Wow, tan puntual me mata. Ahora he mirado, buenos días, un poco cómo me voy a sentar. Tengo la cosa para mi móvil, para que no se mueve tanto. Tengo a mí atrás como acompañante. Y tengo mi silla roja porque el sofá no puedo llevar aquí. Buenos días. La taza de hoy es una taza flamenca. Y quería contar cómo... ¡Hola, Oliva! La bestia, mira. Quería contar dónde ha empezado mi amor para la rumba catalana. Porque, claro, cuando veo una taza así, pienso en flamenco. Cuando pienso en flamenco, pienso en la rumba catalana. Ha sido muy curiosa. Yo estaba en Sevilla, en el barrio Triana. Y hemos ido en un bar que se llama Anselma. No sé si aún existe este bar. Y la Anselma cantaba mucho. Tenía músicos en su escenario que cantaban el flamenco. Y un momento dado, cambiaron sobre las doce al canto al Rocío, a la María. Y yo me emocionó tanto que no paraba de llorar. Yo estaba sentada en una de estas sillas pequeñitas. Y lloraba, y lloraba, y lloraba tanto que la Anselma misma venía a verme con sus uñas largas, rojas. Y me tocaba la cara. No es por esto que las tengo yo, pero eran iguales. Entonces, ella me tocaba la cara y me dijo, cariño, todo esto es tan emocional. Entonces, cuando he sobrevivido mis lágrimas, he dejado de llorar. He dicho a mi marido, a ver, lo del flamenco y todo esto, yo puedo llevarlo hasta un punto bastante limitado. No tengo tanta pasión. No siento esto, lo que expresan esta gente. No, hay una cosa un poco más ligera, menos fuerte, ¿sabes? A partir de Barcelona ya vamos más frías emocionalmente. Y me dice, pues hay una cosa que se llama rumba catalana. Y hay un cantante que se llama Peret. Yo nunca he oído este nombre, ni sabía quién es. He ido en el ordenador, a YouTube, he puesto Peret y me sale el buriquito este. Vale, el buriquito no me gustó. Pero claro, de los años 80, en mis visitas en España, me recordaba bien del buriquito. Entonces, me fasciné tanto con el señor Peret que yo no pudo parar de ver sus vídeos. Y me daba, ahora vais a reír, me daba por pensar, a ver, si este Peret hace a tanta gente feliz con su música, tanta gente bailan, como los niños. Yo he visto vídeos con niños bailando y he visto mayores. Había ninguna restricción en la edad. Yo he dicho, a ver, y los textos son comiquísimos. El don Toribio, el gitano que va a la luna. O no estaba muerto, estaba de paranda. Yo pensaba, pues esto, esto voy a traducir. Voy a traducirlo y a ver, lo hago expresar a mi gente, a la gente que habla en alemán, para que entiendan de qué está cantando el don Peret. Y he puesto un anuncio, era un anuncio, pero no me recuerdo dónde, esto hace 10 años. He puesto un anuncio que busco un guitarista que canta conmigo rumbo a catalana, pero en alemán. Y claro, yo necesitaba a alguien que me dice, Natalia, ¿eres totalmente ridícula? O que me dice, no, esto está bien, se puede intentar. Entonces, lo que he hecho es, pues he puesto este anuncio. A toda esta gente que me están mirando, buenos días, buenos días, me encanta. Pues yo he puesto el anuncio en la revista y me llamo un guitarista. O yo le llamo, no, me llamo el pienso. Me llamo un guitarista y no nos hemos entendido bien, pues he encontrado otro. Y al final he terminado con un guitarista que sigue siendo guitarista, una persona muy, muy, muy amable. El Keiko, se llama Keiko. Y él vino un domingo en noviembre, yo pienso 2009 o 2010, vino a Campos, a finca Cancorem, para probar el muerto vivo en alemán conmigo. Y quiero explicar esta situación, aun que estoy hablando ya cinco minutos, pero necesito hacer una descripción de esto. Era un día horrible. Lloraba todo el tiempo, yo tenía muchos animales y llevaba uno de estos monos para trabajar, un azul con la cremallera esta. Y llevaba unas botas de goma con unos, con unas, un diseño de dragones, dragones chinos, en pink. Botas, goma, dragones chinos, el mono para trabajar con animales. Y encima de mi cabeza yo llevaba una palmera con el pelo largo, así, así. Y yo parecía totalmente ridículo. Y viene este hombre, Keiko, a las seis. Yo evidentemente no lo he cogido tan en serio como él, porque él viene con un traje negro como si fuera un concierto. Y yo como la tonta del día, del pueblo, con esta cremallera. Y con el pelo largo, muy guapo, una guitarra, las uñas largas. ¡Ah, qué alegría! Y con él, una señora rusa, una súper, súper guitarista, súper delgada, súper bien vestida. Y yo, con mi palmera en la cabeza, era horrible. Y además, claro, esta gente son músicos súper profesionales. Y yo, una ridícula del pueblo, que quiere cantar una catalana en alemán. Entonces, nos hemos sentado en uno de estos apartamentos nuestros. Y me dice, canta. Yo estaba tan terrificada, que me salió... Y me dice, oye, oye, esto no suena a nada mal. Y yo, claro, con estos súper héroes ahí sentado en mi apartamento. El tío más guapo que nadie otro. La chica súper delgada, súper bien cuidada. Yo pensaba que se están riendo de mí. Y me dijo, no, 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 esto suena, suena, tiene algo, tiene algo. Y, uy, ya siete minutos. Mañana os voy a contar cómo ha continuado esta historia. La rumba catalana de Peret en alemán. Entonces, os deseo un buen día. Y, claro, mañana voy a usar la misma taza. Porque mañana vamos a escuchar, o vais a escuchar la parte dos. Toda esta gente. Buen día. Ok. Adiós. Hasta mañana.